que hola mi gente como estan? pues nosotros ya nos estamos retirando hacia el condado de ventura aqui venimos y toda la gente se esta preguntando que porque chepe torres no entro a la junta de promotores bueno pues al ultimo se animo el viejon y llego esto es lo que paso lo capte en video quemense el video mi gente fijense como sacaron a chepe torres de la reunion de promotores por que me estan? barincon baje 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 tengo miles y miles de servidores y vacias que me estan apoyando y a otro lado miren no les voy a inscripciones enseñan a nadie lo que estan aqui viendo todos ellos son testigos que ustedes saben que están viendo salir afuera quiero sentar afuera yo lo quiero dar no me hace caso le estoy diciendo que salga por las buenas que esta pasando? que me estas sacando? por favor no graben es mi trabajo porque? por que? por que? por que? por que? por que? por que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dije que no se les quiera el arresto Simplemente lo iba a sacar para acá ¿Quién es Chuchi? ¿Usted es Chuchi? ¿Dónde está? No está ¿Quién es Chuchi? No está, no está ¿Quién está con él? ¿Quién hizo? No lo puede golpear No, se está asistiendo No lo puede tratar así ¿Qué? Por adentro muente Por favor, no muente Pero yo estoy en torno del Rey Estoy en torno del Rey Mayor ¡Chuchi! ¡Chuchi! No puede, no puede cerrar por aquí Por favor ¡Seguridad! ¿Quién es Chuchi? ¡Chuchi! 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 ¡Ch Helena! ¡Chú! No puede... ¿Qué? Quatro... La verdad, aquí... ¡Ah, no marcó una... ...el que Dios te asustada... Porque yo me leojo a la vez... ...no, el que Dios te asustará... ¡No, sobre ahora! ¿Qué te vas a hacer? 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 ¡Ay, cebollas! ¡Muchas gracias al Chilango Wango por autorizarme a usar este video! ¡Saludos viejón! ¡Sigan al compa Chilango Wango! ¡Del Meritito Washington! ¡Ay, cebollas para llevar! ¡Vienen más videos! ¡El día de mañana! ¡Porque hoy ya estuvo! Bebe! ¡Hola, hola! ¿Cómo te vas a pasar a Las Vegas? ¡Muy bien! ¡Ay, cebollas! Acá tenemos a Carlita ¡Hola! ¿Cómo te la pasaste a Las Vegas? ¡Súper! ¿Y a Hugo? ¿Vamos a la caja? Nos la pasamos de maravilla Ya venemos bien desvielados pero con muchas ganas de regresar en 3 meses